Y tenemos los problemas típicos de aludes, que en este caso son seis. Los problemas típicos de aludes se crearon para poder describir de una forma homogénea en los boletines de peligro de aludes las situaciones típicas que nos rodean. Dentro de un mismo boletín de peligro de aludes vais a poder encontrar más de una situación, más de un problema típico de alud. Normalmente suelen aparecer dos como máximo, pero algunas veces en situaciones de especial complejidad pueden llegar a aparecer hasta tres problemas típicos de aludes. Ahora vamos a ver cuáles son estos problemas típicos de aludes. Los vamos a ver uno por uno. El primero de ellos es el problema típico de nieve reciente, que son nevadas significativas a partir de unos 20-30 centímetros por debajo de 24 horas, que es lo que se conocen como espesores críticos. La distribución de este peligro de aludes es homogéneo por toda la montaña, en todas las orientaciones y en todas las altitudes. Pero acordaros que a medida que vamos ascendiendo en altitud, también va ascendiendo el espesor de nieve reciente. Por tanto, la cantidad de nieve disponible para poder llegar a una avalancha va a ser mayor. La duración que tenemos de este problema suele ser típicamente durante la nevada o pocos días después de ella. ¿Qué estrategia podríamos tomar para poder gestionar este tipo de problema? Pues reducir la inclinación de la pendiente y optar por un terreno más pequeño o más simple, sin trampas del terreno. El segundo problema es el problema de nieve venteada, que son aquellas nevadas que se producen con viento o episodios de viento después de las nevadas, que lo que hace es movilizar la nieve o transportar la nieve de un lado al otro, creando acumulaciones. Estas acumulaciones son las que se conocen como acumulaciones de placas de nieve. La distribución es un peligro localizado en los sotaventos, es decir, donde se deposita la nieve, aumentando con la altitud. La duración de este tipo de problema suele ser durante la nevada o episodios de viento y pocos días después. La estrategia que podemos llevar a cabo es reconocer y evitar estas acumulaciones recientes. El tercero es el problema de capas débiles persistentes. ¿Qué significa esto? Que dentro del manto tenemos la presencia de capas débiles que, como ya hemos visto anteriormente, son cristales grandes y angulosos. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Qué distribución tienen? Son en zonas de manto delgado, vertientes umbrías y afloramientos de roca o árboles aislados. La duración de este tipo de problema puede ser de días a semanas, incluso meses. Por eso, este tipo de problema es de los problemas más difíciles de predecir dentro de un boletín de peligro de galudes. Porque normalmente suelen ser grados de peligro bajos con consecuencias muy grandes. O probabilidad de que ocurra pequeña, pero el tamaño de la avalancha puede ser muy grande. ¿Qué estrategia podemos llevar a cabo para poder gestionar este tipo de problema? Pues ser muy conservador en nuestra toma de decisiones y en la elección del terreno, sobre todo en orientaciones y altitudes que nos indiquen el boletín del peligro de galudes. El problema de nieve húmeda, como bien indica el nombre, es que tenemos la nieve bastante húmeda por tema del sol o de la lluvia o del calor. Si la causa es el sol, dependerá de la orientación y la altitud. Si la causa es la lluvia, todas las orientaciones se verán afectadas por la nieve, por este tipo de problema. ¿Qué duración puede tener? De horas a días. La estrategia que podemos llevar a cabo, si es un ciclo de fusión rellelo diario, pues tenemos que salir temprano y volver temprano. Si el peligro es evidente a primera hora de la mañana, porque no ha habido rellelo por la noche, entonces la recomendación es que no estéis dentro de terreno de avalanchas. ¿Cómo podemos saber si ha habido rellelo o no rellelo? Si a las 9 de la mañana salimos del coche y pisamos la nieve y nos hundimos por la rodilla, es que no ha habido rellelo, es que la nieve está podrida y húmeda. Otro tipo de problema que tenemos son los deslizamientos basales o glides. Lo que ocurre es que el manto de nieve se desliza completo, es decir, desde la superficie hasta el suelo, y dejan al suelo al descubierto. ¿Por qué se produce esto? Por la pérdida de fricción entre el manto y el terreno liso, que puede ser hierba o losas de roca. ¿Dónde? Todas las orientaciones, pero especialmente en las sures. Eso no implica que no caigan en las nortes, pueden caer en todas las orientaciones. ¿Qué duración puede tener este tipo de problema? De horas, días o semanas. La estrategia que podemos llevar a cabo es evitar el terreno empinado y liso. Sobre todo si vemos grietas de deslizamientos en la superficie, lo que tenemos que hacer es no pasar nunca por debajo de ellas. ¿Vale? Porque nunca sabemos cuándo se van a desencadenar ese tipo de avalanchas. Y por último tenemos el problema de situación favorable, que ya no es ningún problema. Si no, quiere decir que el manto está estable y podemos salir a jugar a cualquier tipo de terreno. ¿Vale? La duración de este tipo de problemas suele ser bastante escaso, suele ser de días, como mucho. ¿Vale? Por tanto, aprovecha la buena estabilidad y aplica sobre todo los buenos hábitos de circulación para la salida. Gracias por ver el video.